Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que se haya de su agrado, no olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ningún video que subamos más adelante, sin más que decir, comenzamos. La Yoruna de San Francisco Hola Paranormal Relatos, mi nombre es Toño, tengo poco que encontré su canal, y la verdad me gustaron sus videos, en especial, el de las brujas de la Huasteca, por lo tanto, decidí enviarles mi anécdota, que me sucedió hace aproximadamente 15 años, recuerdo que a mi en esos tiempos no me dejaban salir mucho, y mucho menos tomar, o salir a fiestas, para ese entonces, me encontraba viendo la tele, cuando vi un anuncio, que decía, que vendría el grupo duelo, a San Francisco del Rincón, ese grupo, a mi en lo personal, me encanta, y al saber que vendría, me emocioné, y dije, no me lo pierdo por nada, y más porque sería a dos cuadras de mi casa, entonces, recuerdo que fui y le pedí permiso a mis padres, en cuanto terminé de decirles, me dieron como respuesta un rotundo no, la verdad me desilusioné bastante, pero pues aún quedaban 5 días, para que fuera el evento, y recuerdo que toda la semana les estuve insistiendo, para que me dejaran ir, pero siempre obtenían la misma respuesta, ya el día, el día que sería el evento, yo estaba super aguitado, porque no iba a ir, como eso de las 5 de la tarde, recuerdo que una amiga, por la cual a mi me gustaba bastante, me envió un mensaje de texto, diciéndome, que si no iría al evento, que a ella ya la habían dejado ir, y me dijo, que si iba, allá nos veríamos, entonces, yo bastante molesto, porque la chica de mis sueños, andaría allá, y a mi no me dejaban ir, empecé a planear como salirme, mis padres, por suerte ese día, se acostaron a dormir muy temprano, eran aproximadamente las 8 y media, cuando ellos, ya estaban totalmente dormidos, al verificar, que ya se habían dormido, yo agarré las llaves de la casa y me salí, sin hacer nada de ruido, yo desde que planeé mi salida, me había bañado, y había dejado mi ropa lista, sin que se dieran cuenta mis padres, entonces, yo iba en el camino, bastante emocionado, y al llegar el evento, me marqué a la chava, para juntarnos, nos reunimos ya adentro, y estuvimos cantando, cuando ella me dijo, ¿quieres una cerveza?, yo sorprendido le dije que no, que no me dejaban tomar, y ella al decirle eso, se comenzó a burlar de mí, y la verdad sentí feo, y recuerdo, que por encajar en el grupo, y que ella no me viera como un niño todavía, comencé a tomar, hasta el punto de ponerme ebrio, aún recuerdo, y la verdad me da coraje, porque ella se empezó a burlar de mí, por mi estado, y a los 5 minutos se fue con otro hombre, y ya, no la vi más esa noche, la verdad yo me salí del evento, a eso de la 1 de la mañana, antes de que se terminara, ya al salir, e ir caminando de regreso, noté que el ambiente estaba completamente pesado, y no había ninguna señal de vida, estaba completamente solo, cuando a lo lejos escuché, un lamento muy tenue, me detuve, y comencé a escuchar, más detenidamente, al voltear para atrás, vi a una mujer, que venía hacia mí, yo me quedé sin movilidad, no me podía mover, hasta que se volvió a escuchar, el lamento bastante fuerte, ahí fue cuando me eché a correr, que hasta lo ebrio se me había quitado, en menos de 2 minutos, ya estaba entrando a la colonia donde vivo, cuando volví a escuchar, ese lamento, que hasta hoy en día, me da escalofríos, porque, la llorona estaba a un lado de mí, y al voltear, vi un rostro, bastante horrendo, que la verdad, ahí me desmayé, hasta que unos vecinos me ayudaron, porque me encontraron, y me levantaron, lamentablemente, llegué a mi casa, bastante pálido aún, y aparte, del susto, tuve una regañada bastante fuerte, de parte de mis padres, desde ahí, no he vuelto a desobedecer a mis padres, y mucho menos, volví a hablarle a la chava. La llorona me visitó. Hola paranormal relatos, mi relato es bastante corto, pero me encantaría que lo publicaras en tu canal, bueno, esto pasó un día viernes, recuerdo que ese día, yo andaba con mi mamá de compras, todo estaba bastante bien, hasta que por la mañana, en el supermercado, escuchamos a una pareja, que hablaba de la llorona, que un día anterior, la habían escuchado, al yo escuchar eso, chisté los dientes, pues yo no creía en nada paranormal, recuerdo, que mi madre me dio un pellizcón, para que me callara, y los chicos me voltearon a ver feo, y mejor, dejaron de hablar del tema, ya cuando salimos, le dije a mi madre, ¿por qué me pellizcaste? si eso que decían eran puras mentiras, esa mentada llorona no existe, mi madre me respondió, eso tú dices, el día que se te llegue a aparecer, no vas a querer, yo recuerdo, que me burlé del comentario, y así quedó, ya por la noche, me metí a mi cuarto, y me puse a ver una película, como a las dos de la mañana, me comencé a acomodar, para dormir, cuando escuché un lamento bastante fuerte, cabe recalcar, que mi cama se encuentra, en frente de la ventana, quedada hacia afuera, recuerdo, que se escuchó la segunda vez, y ahí fue cuando abrí los ojos, y vi, por la ventana, a una mujer, con el rostro cubierto, por su pelo, totalmente negro, y tenía su mano puesta en el vidrio de la ventana, y ahí, soltó el tercer lamento, y fue cuando sentí que mi corazón se me quería salir, como pude, pegué un grito, entraron mis padres corriendo, y encendieron la luz, y yo no les podía contar, por el susto que tenía, ya cuando se me bajó el miedo, les conté lo que había vivido, y ellos me dijeron, que no habían escuchado absolutamente nada, pero la prueba fue, que en mi ventana, se quedó marcada la mano de la llorona, nunca insultes a la llorona, o la comunidad de paranormal relatos, esta historia no me pasó a mí, pero le pasó a mi padre, y yo fui testigo de ello, recuerdo que esa vez, mi padre llegó totalmente ebrio, como lo acostumbraba a hacer, cada viernes, mi padre, llegó bastante enojado, que porque había perdido su dinero, en apuestas en la baraja, y comenzó a desquitar su coraje, con mi madre, la comenzó a golpear, yo como pude me metí, y traté de quitárselo de encima, la verdad, me dio bastante remordimiento, porque lo saqué de la casa, y le cerré la puerta, solo escuchábamos sus gritos, e insultos, yo me asomé por la ventana, y vi que se sentó en una banquita, que estaba enfrente de la casa, ahí estuvo por alrededor de una hora, que de hecho, la calle ya estaba totalmente sola, porque ya era bastante tarde, cuando él había llegado, y fue cuando comenzó a golpear a mi mamá, pero bueno, ya nosotros nos dormimos, hasta que yo escuché, un lamento bastante fuerte, me asomé por la ventana, y vi a mi papá, que venía ya a toda velocidad para la casa, y también vi, a una mujer que se dirigía hacia él, pero ella venía flotando, yo inmediatamente corrí a abrirla a mi padre, y al entrar él, se escuchó un grito bastante fuerte, de ese espectro, y mi papá, estaba pálido, no podía ni hablar, ya para cuando se le bajó el susto, ya estaba mi madre ahí con nosotros, y nos comenzó a contar, dice que cuando se fue a sentar ahí enfrente, ahí se estaba quedando dormido, cuando se escuchó, un lamento que venía de la esquina de la calle, él se levantó, y comenzó a gritarle muchos insultos, a eso que él veía, que él pensaba, que era una mujer, en estado de calle, hasta que volvió a escuchar el lamento, y vio bien, que era lo que él había insultado, dice que sintió como se le bajó lo ebrio, y fue cuando vio, que se iba acercando cada vez más hacia él, y ahí fue cuando corrió hacia la casa, y fue cuando yo lo abrí, desde ese día, mi papá no volvió a tomar, y mucho menos, volvió a golpear a mi madre, bueno, espero que les hayan gustado, estas pequeñas historias, son muy cortas la verdad, nos las enviaron por vía correo, y pues aquí les estamos publicando para ustedes, espero que les hayan gustado, comando, amén, amén,